En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Bienvenidos a este estudio bíblico. En esta ocasión tenemos al Evangelio de San Marcos, que es el que nos acompaña en este año litúrgico. Capítulo 1 todavía. Fíjese que estamos todavía comenzando todo el recorrido de Jesús. Marcos tiene una manera de ir contando las cosas una tras otra. Jesús tiene ciertos discursos en Marcos, pero tiene más acciones. Se va a fijar que Marcos le pone más acciones a Jesús que discursos. En esta ocasión nos dice que está en la sinagoga. Capítulo 1, versículo 21 al 28. Nos dice que él fue a la sinagoga, pero no nos dijo que predicó. Nos dijo que estaba explicando la escritura, pero no nos da los detalles de la predicación de Jesús. Nos da detalles de los efectos de Jesús. Y entonces nos va a decir que hay un oyente en esa sinagoga. Un oyente que se deja tocar por la autoridad de Jesús y la reconoce. Los oyentes quedaron asombrados, dice el texto, y hay uno en especial que luego sale. Quedaron asombrados porque las palabras de Jesús se enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los pobres escribas, por supuesto, no hay que quitarles el amor que tienen por la palabra de Dios, pero la formación de ellos es simplemente un recordarla, memorizarla, recitarla y compartirla para que otro la memorice, también la reflexione. Pero ellos no tienen como una meditación para compartir que los haga crecer en esa palabra. Así que los escribas son buenos con la palabra, son guardianes de la palabra, comparten la palabra, pero tal cual es. Ahora Jesús, dice el texto, tiene una autoridad. Autoridad viene de áudere, que significa alimentar. La persona que tiene autoridad alimenta con lo que habla. Sus palabras nos llenan el corazón y el alma y nos dejan con un reto en el corazón. Tanto que hasta un demonio queda impactado por las palabras de Jesús. La autoridad descrita, que es la autoridad de Jesús, no es una manipulación. La autoridad no es un imponerse, porque a veces nosotros escuchamos esas cosas. Que la persona que tiene autoridad entonces es capaz de manipular a otros. Así es como comienzan los abusos. Comienza entonces a mangonear a todas las personas. Esa no es autoridad de alimento. Esa autoridad, pero destructiva. Esa hay que evitarla a lo que más podamos. La autoridad de Jesús se muestra a lo largo del evangelio, en varios momentos claves, por supuesto. Él participa de la experiencia religiosa. Él va también los sábados a la sinagoga. Cada judío, después de que los escribas han abierto la palabra, cualquier judío puede levantarse y decir, pedir la palabra y enseñar o compartir algo que ellos piensan sobre esa palabra. Es allí donde entonces comienza a causar escozor esta palabra. La gente está admirada ya. Pero hay una persona que tiene un demonio que no solamente está admirada, sino que se siente incomodada. Repito, Marcos no explica los detalles de lo que estaba predicando Jesús en ese momento, pero sí nos dice que un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro, yo estoy repitiendo lo que dice el evangelio, comienza a hablar en la sinagoga. No habla él, no va a participar de la asamblea sinagogal, sino que el demonio es el que entra a participar, entra a protestar. Y entonces este señor no está hablando a nombre propio, sino que es el demonio que habla en nombre de él y habla en plural. Dice, ¿qué quieres tú con nosotros? Esta es una queja. Lo que está diciendo es, mira, aquí estás arruinando, tus palabras me estorban, tus palabras me molestan porque no es lo que escucho todo el tiempo. Una cosa es que la palabra la compartan, pero en esta ocasión lo que estoy sintiendo es que me estás apuntando a mí. Y luego empieza a decir, Jesús de Nazaret. ¿Quién te crees tú? ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret. Estamos en Cafarnaún, por supuesto, usted entiende. En este evangelio, en el capítulo 1 de San Marcos, Jesús se fue a vivir a Cafarnaún, que será para él el centro de operaciones. Queda por el lago de Galilea y ahí está viviendo, decimos nosotros, en la casa de Pedro. Como que le renta un cuartito y ahí se va a quedar. Pues entonces este hombre se siente molesto por esa manera de predicar de Jesús, por esa manera de alimentar a los que están en la sinagoga ese sábado. Y le va a decir entonces, tú deberías de estar allá en Nazaret. Tú eres nazareno. ¿Qué quieres molestarnos a nosotros? Si tú eres de Nazaret, vete a molestar a Nazaret. Vete a romper, no sé, botellas a Nazaret. Vete a romper almas a Nazaret. Pero ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Qué quieres de nosotros? Él está hablando en plural. Jesús luego le va a hablar en singular. Y luego nos dice que este señor, este demonio, don demonio, hablándole al señor, le dice, yo sé quién eres. Esto es muy importante. Tú eres el santo de Dios. Así que conoce de qué pueblo salió. Le reclama que esa palabra, por supuesto, lo está estorbando a él. Y que entonces, yo sí sé quién eres tú. Tú eres el santo de Dios. Me parece increíble esa declaración, porque usted y yo podemos ir a la Eucaristía todos los domingos, escuchar la palabra y no dejarnos mover por esa palabra. Es bueno tener estudios bíblicos como este y permitir que la palabra de Dios entonces me haga las cosquillas necesarias en el corazón. Y que entonces ese endemoniado que uno pueda decir, pues a veces yo soy como ese señor. Yo voy, me siento, escucho y la palabra me rebota. Y si salgo de la Eucaristía, de la sesión bíblica, de lo que fuese, no me hizo ni cosquillas. Estoy igualito y sigo yendo. Con los pecados encarnados que tengo, no me hace nada. Esa es la palabra demonio, diría yo. Y en plural, porque a veces cargamos con muchas cosas. Andamos cargados el corazón de tristezas, de pecados, de odios, de rencillas, de envidias. Y ahí permanecen. Y la palabra que quiere escarbar no la dejamos. En este caso, a este tipo, esa autoridad de Jesús, ese alimentar, repito de nuevo, lo puso nervioso. Por eso es que él quisiera alejar a Jesús. Jesús lo que va a decir cuando lo escuchó proclamar, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Jesús le da dos órdenes. Y fíjese que Jesús no le pide permiso. Lo primero que le dice es, cállate. Diciendo que yo soy el santo de Dios, pero no lo vives, no lo crees. Y segundo, sal de esa persona. Fíjese que Jesús le habló en singular. Lo hizo uno y lo saca. Cállate y sal de allí. Le quita la palabra al mal, al demonio y lo echa. Esa no es tu casa. Esa es casa de Dios. ¿Y quién te lo dice? El santo de Dios. Entonces, no comparte un mensaje sobre la persona que está endemoniada. No empieza a hacer una enseñanza de eso, ¿no? Jesús es categórico de nuevo. Cállate y sal de allí. Recuerde que la mayoría de nosotros cuando hablamos de liberaciones, cuando hablamos de oraciones, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es rey por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Pues nosotros hacemos las cosas siempre en el nombre, en la autoridad de Jesucristo. Tu Hijo, le decimos al Padre. Ahora, Jesús, ¿en quién se basó para dar esta orden al demonio? En nadie. Porque el Padre habita en Él. El Padre es parte de Jesús. Y Jesús goza de esta unidad en la cual entonces Él no tiene que andar pidiendo ayuda. Jesús no dice en el nombre de algo. Nada. Como el Creador, cuando Dios dijo, hágase la luz. Se hizo la luz. Háganse esto y lo otro, las montañas. Hágase el ser humano. Jesucristo entonces tiene esa palabra que lo identifica, esa autoridad de verdad que sólo Dios tiene. Y Él la goza de ella también. Por eso, para salvar a este hombre, es cállate y sal de él. No es una sugerencia, es una orden. Habla en segunda persona plural de nuevo, tomando el demonio al que hablaba en segunda persona plural, plural, y Jesús detiene esa conversación con muchos y la vuelve una y la cancela. Ahora entonces, Jesús fue el que terminó al final de cuentas, dando las órdenes. O el demonio. Y se tiene que ir. Y se fue. Dando un alarido. Dice el texto en la traducción que tenemos. Ese alarido es importante porque en el griego esa palabra habla más como de un grito de guerra. Y a Jesús no le interesa, por supuesto. El mal estará en guerra siempre contra el bien, contra la bondad de Jesucristo, pero no hay conversación para sostener allí. Para nuestra reflexión. Dice que Jesús tiene entonces pelea contra ellos. Lo identificó a Él como de Nazaret. ¿Qué pelea tienes con nosotros? ¿Tienes destrucción? ¿Qué tienes con nosotros? Y yo tengo poder sobre ti. No lo dice así específicamente, pero le está diciendo, yo sé de dónde vienes. Tú eres el Nazareno. Tú eres el Santo de Dios. Es decir, yo sé. Yo sé un poquito más de lo que tú conoces. Una mentira total. Y Jesús, por supuesto, es claro. Es sal. Recuerde lo que decía ahorita. Jesús no lo hace en nombre de. Da la orden porque es palabra de Dios. Lo que él dice es igual que lo que diga el Padre. Nosotros, un político, necesita alguien que lo apoye. Necesita el pueblo que lo apoye y que le den la autoridad para dirigir tal partido político. Lo hace un doctor también. Va a una universidad y hace sus cursos para poder ejercer la medicina y que la gente pueda decir, confiamos en usted. Así que siempre la autoridad que nosotros conocemos en la tierra es un encargo de alguien más. El obispo me dio a mí el mandato para la parroquia. A los del grupo de oración. El párroco también da el encargo para que dirijan el grupo de oración. El grupo de matrimonios. Todo eso. Jesús nos enseña esa autoridad por esa vida espiritual aterrizada, pero con la mano en el cielo, con el corazón en el cielo. Dios habitando en su corazón. Dios siendo uno con él. Para Jesús esto no es un concepto. No es poder definir cosas, sino que es mucho más profundo de esto. Es una manera. Lo que él dice es lo que él es. No hay duplicidad en Jesús. Los conceptos que Jesús comparte es la vida. Es la cara de Dios. Todo lo que haga Jesús mostrará la cara del Padre, pero por supuesto dirá que él es el Hijo. Jesucristo nos tiene que andar preguntando, ¿qué se hace aquí el sábado? Jesucristo tiene una claridad sobre la manera como él ejerce su ser religioso. Jesús hace milagros en sábado, que por eso lo critican y lo quieren acabar. Jesús hace signos extraordinarios con personas que son rechazadas aún por el templo. Y Jesús les devuelve la dignidad. Para Jesús el sábado no es para no hacer nada, sino que el sábado, que es el día de Dios, el día de la creación. Pues entonces ese día es para hacer el bien. Es para hacer cosas de Dios. Es el día para dejar glorificarse a Dios más y más. Y todo el mundo lo que le quiere decir a él, no hagas nada. Detente. Jesús, por supuesto, su experiencia de Dios lo lleva siempre a ser creador. Entonces nos toca a nosotros someternos a esa autoridad. Una adhesión a la persona de Jesucristo. Que lo que decimos sea lo que hagamos. Que lo que decimos sea la imagen verbal de lo que es nuestro ser. Aprender a ver las cosas como las ve Jesús. Jesús ve más allá. Y Jesús habla con autoridad por eso. Juzgar la realidad también a la manera de Jesús es importante. Porque es lo poquito que nos puede ayudar a nosotros a no ser personas que participamos de nuevo de la actividad religiosa, pero que no toca el corazón. Necesitamos dejarnos encarnar esa palabra para poder hacer la nuestra realidad y juzgar la realidad como lo hace él. Dejarnos guiar a través de su ejemplo. Dejar que nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, se acomode a la horma de Jesucristo. Y no tratar de acomodar a Jesús con el desorden que yo tengo. Sino que yo me acomodo a él. Que Dios nos dé la fuerza. Dios los bendiga.